Viendo el sol y el atardecer Sentados solos frente al mar Besando me y yo besándote Disfrutamos de un momento especial Ay, 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 ay Quiero hacerte el amor Ay, 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 ay Aprovechemos que ya se escondan yo Aún no sé Aprovechemos que ya se escondan yo 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 Aprovechemos que ya se escondan yo